Sí, yo creo que el bien debería matar, sí. ¿Ayudar? ¿Ayudar? No, porque está en el asiento donde está el lumbar. Y van a subir el ojo y le van a poder poner su peso. Ahora lo bajamos entonces, con mucho peso. ¿Hacia adelante? Ah, no. ¿Hace bajando la hueá? Ah, no. No, 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 no. ¿Las diez son menos? No, 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 nada más poder de ver ahí. ¿Eh? ¿Esa es más fácil para sacarla? Sí. Cuidado. ¿Están sacando? No, no, no. ¿Los matices tienen la de atrás? Ajá. Alúmbran ahí. Y esto es parte del viaje, así que para qué se preocupen. Justamente. Sí. Sí. Antes yo me metí a una parte de ahí, que está el 4x2. Ya. No, no voy a salir. No había nadie. ¿Usted está paseando acá de ahí o no? No, yo vivo acá. ¿Sí? Sí. Sí. Me vine hace como 5 años, sentimos. ¿Qué era la experiencia? Venido aquí, tranquilo. Sí. Muy tranquilos. Sí, muy tranquilos. Sí, muy tranquilos. Mejor que sean tranquilos. No andan robando, nada. No hay delincuencia. Sí. Si te quedamos ahí, no hay nada. 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 Sí. Pueden dejar las casas solas. Sí. Hasta cuando llegan los turistas, ¿no? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí. 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 ¿Y usted no lo hubiera sacado nunca, Jamás? Yo no, jamás he cambiado el neumático de esto. No, si, uno tiene que aprender, tú también. Hay pocos mecánicos, entonces. Pero ya bailando esas ruedas, ya jueguen. Ah, pero que tenéis que tirar algo. Lo que tengo, necesito aquí afirmar esta rueda. Ahí. Ya. Más. A ver cómo es el peso. ¿Esto no se puede subir, hermano? Ya, a ver, va. La linterna. La linterna. La linterna. La linterna. Y la cosa que se pone. ¿Y este ha faltado, ¿te hicieron hace poquito? ¿Te la robaste? Sí. En Nueve, dos semanas. Ah, dos semanas? Si Estamos inaugurando No, ahora No, porque Termina el camino Y no, porque No, porque hay Hay harto lugar en mi hijo No, no se ¿Y usted qué hace acá? En Santiago? ¿A qué se dedica? Me dedico, hago muebles Hago pletes Es que no Habiendo cabañas Tiene cabañas Si, pero una ahí Para el Cabrera Aquí Esta época debe ser muera casi Aquí me tumbaron dos hectáreas Mira, a dos hectáreas para atrás Ah, es súper importante Un montón de terrenos para construir El Santiago no tenía nada Y ¿Llevo tiempo ahí más? Mira cómo ha progresado Sí, porque uno Yo creo que Tiene un lugar La linterna Se la pasó a el pavado La segunda Tiene un lugar Toma la linterna Por acá Por acá es la rueda más grande que todas las ruedas vamos a los chicos están llegando a la localidad ya llegó ya y algo hoy día en la región de los libros Gracias por ver el video. 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 Gracias.